Llegaron para quedarse, la verdad que el trabajo que hicieron, recuerdo al principio como que a la gente le chocaba un poco el tipo de periodismo que hacían, como de que la gente no entendía y finalmente lo que más me gusta de Repasador es que son como los Nostradamus, verdad? Lo que ellos van vaticinando es lo que va ocurriendo y es lo que va pasando, verdad? Y nada, con esa manera de llevar el programa, con ese compromiso, con esa valentía, espero que sigan así chicos, les deseo todo lo mejor, que sigan cumpliendo muchos años más, para nosotros es una felicidad enorme compartir la grilla con ustedes, vimos su crecimiento, vimos su nacimiento, vimos darle a Repasador sus primeros pasos y realmente estamos para seguir creciendo y para seguir trabajando en equipo en este canal que tanto queremos, a mi compadre Julián Croco, mi gran amigo y amigo de mi papá, Pipo Dios, a la profe, bueno a Marti y al profe, un beso enorme, un cariño gigante, por muchos años más En casa solemos ver mucho al Repasador, siempre nos divertimos con el profe Valenzuela, también con Pipo Dios y bueno, también la simpatía de Marta, la licenciada y Julián conduciendo excelentemente, la verdad un programa que marca tendencia, les felicito y espero que sean muchos años más, con muchos comentarios positivos, negativos, pero siempre haciendo ruido y muy bien por el Repasador Bueno, definitivamente el programa de mayor rating en su franja horaria ya hace muchísimo tiempo, así que soy un gran televidente del Repasador, siempre que puedo los veo, así que dos años, no cumple cualquier programa, felicitaciones al querido Julián, un gran amigo, a Pipo Dios, a Marti, al profe Valenzuela, a todos los integrantes, un colega de saludo para todos ellos ¿Qué es lo que más te gusta del Repasador? Ah, y me gusta mucho cuando se pone nervioso Pipo Dios, cuando se enoja Valenzuela, me gusta bastante, y cuando trata de mediar ahí con los eufóricos Julián Croco, está complicado para él, así que le mando un abrazo grande a Julián Sí, en algún momento estuve por ahí cubriéndole al gran amigo Julián Croco, bueno, le puedo decir que tiene un equipo muy bueno, me encanta eso que el programa no tenga filtro, que se cuenten las cosas tal cual como son Y de alguna u otra manera este formato revolucionó la televisión paraguaya, demostrando que el tema de no tener filtro era una necesidad de parte de los televidentes, sin duda alguna el formato del programa cautivó a la audiencia desde la primera entrega y lo sigue haciendo dos años después, así que muchachos, espero las coordenadas para el brindis, ahí nos vemos, felicidades y un abrazo ahí a todo el gran equipo de El Repasador, gracias, chao Somos una universidad muy joven, pero que ha ido ganando espacios tanto en el ámbito nacional como en el internacional Sean todos ustedes muy bienvenidos a la familia de la unida